hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal alex detrás del volante amigos tenemos una plática pendiente este nomás que se nos vino un poquito el trabajo se nos viene un poquito el trabajo y parte del trabajo que estoy haciendo es es este arreglar las trailers que rentó pero ahorita les platico de eso primero aquí ando en el cómo se llama en la labor ando en la labor del trabajo cuando checando que las personas que están trabajando hagan lo mejor que se puede al trabajo porque tienen que estar al pendiente entonces les voy a platicar eso un poquito más adelante tal vez en el otro vídeo si hay tiempo entonces pero miren quedamos en una plática pendiente donde estaba hablando de que a mí me gusta que si me gusta mucho que me pregunten me gusta mucho que me pregunten de cualquier tema y yo les doy mi opinión de una forma pues ahora sí que a mi estilo a como yo pienso como yo creo las cosas no quiere decir que porque alex lo piensa así así son las cosas así son en mi forma de pensar y en mi vida o lo que me involucra a mí ya tú pues pues me imagino que cada cabeza es un mundo y a lo mejor no siempre vas a estar de acuerdo con las cosas que yo hablo no tienes por qué estar de acuerdo qué aburrido sería que todos estuviéramos pensando lo mismo exactamente pues seríamos robots y dejaríamos de ser seres humanos hay personas que me preguntan mucho por ejemplo del mundo del transporte y yo siento que hay alguna que otra persona que se no le gusta mi forma de no le gusta mi forma de contestarle o mi forma de responder porque yo les digo una cosa yo soy muy derecho al hablar y eso no crean que me ha ido muy bien en la vida he tenido muchos problemas por ser honesto he tenido muchos problemas en la vida por ser honesto por decir lo que pienso por decir lo que creo por decir no me gusta o por decir no quiero o por decir no estoy de acuerdo he tenido muchos problemas porque la gente como que la gente está programada a que a que todo tiene que tener como como por ejemplo como son las creencias no o sea pues si tú crees eso no me obligues a creerlo a mí no o sea tú crees yo lo respeto tú me preguntas lo que pienso bueno yo te voy a decir lo que yo pienso si te gusta o no te gusta lo siento pero esa es mi forma de pensar entonces cuando soy muy derecho al hablar como que me desespera tengo que tener más paciencia pero me desespera muchas las personas que ponen su mentalidad de sus planes allá en las nubes entonces a veces mi forma de responder es un poco más cortante les voy a poner un ejemplo porque yo sé que están perdidos igual que yo supongamos me habla una persona me dice Alex fíjate que yo quiero ser trailero fíjate que de repente me topé con tus videos y me llamó la atención y pues yo quiero ser trailero y Alex yo quiero que tú me ayudes con información cuando alguien me dice eso siento bonito siento que hay que padre porque me siento útil de ayudar a alguien pero todo tiene un límite tiene un límite porque lo que yo te puedo ayudar lo que yo te puedo ayudar prácticamente es con un consejo con una recomendación no te voy a agarrar de la manita y te voy a llevar hasta la compañía o te voy a llevar voy a usar mi carro y voy a ir por ti te voy a traer no tampoco pues yo tengo mi vida tengo mis asuntos tengo mis negocios tengo mi familia entonces yo lo que te puedo ayudar es con una buena recomendación con una buena recomendación como si se le hubiera estado dando a mi hijo o a mi hermano así así soy yo pero pues será porque ya estoy viejo será por porque ya conozco ese trabajo y en cierta forma yo sé lo que yo sé lo que es ser trailero entonces cuando alguien me hace una pregunta yo siento bonito no ayudarlo pero cuando me empiezas a hacer preguntas que son irrelevantes les voy a ser honesto si me empiezo a desesperar ¿por qué? ¿por qué? oye espérame vamos a hablar específicamente de este tipo de personas Alex yo quiero ser trailero este yo no sé nada del mundo del transporte mira yo trabajo en X trabajo y yo quiero cambiar de trabajo y quiero ser trailero ah ok oye yo necesito que me digas este pues que me platiques que se necesita y yo le digo bueno para empezar ¿quieres saber qué se necesita? yo te recomiendo que mire los videos de Alex detrás del volante porque esos videos te van a ayudar mucho no es que yo quiera que me hagas como ay es que Alex tú estás recomendando tus videos porque son tuyos tú estás recomendando tus videos porque a ti YouTube te paga tú estás no 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 es eso si los quieres ver bien y si no busca otro YouTuber que hable del mundo del transporte pero al final de cuentas a lo que estoy hablando es que invierte tiempo invierte invierte tiempo en lo que tú quieres hacer en la vida tienes que gastarte tiempo entonces a ver mi experiencia del mundo del transporte si alguien me la pregunta tú crees que yo tengo el tiempo de explicarte desde el principio todo el proceso amigo si del mundo del transporte por lo menos tengo 100 videos que me he tardado en explicar lo que es el mundo del transporte sabes 100 videos 100 videos de 30 minutos cada video cuánto tiempo me tardaría en explicarte todo lo que es ese proceso no amigo les digo mire gástese tiempo amigo gástese tiempo en ver los videos dejales detrás del volante le aseguro le aseguro que cada comentario que hago ahí cada recomendación que hago ahí no quita el bozal de chucho cada video que hago lo hago con todo el corazón de ayudarlo pero usted se tiene que gastar tiempo o sea no crea yo me voy a poner a escribirle todo lo que es del mundo del transporte en serio cómo lo vas a hacer qué te recomiendo si ir a escuelas o ir a compañías de verdad piensas que yo voy a estar escribiéndote toda esa historia no tengo tiempo para eso para eso hice los videos para plasmar prácticamente casi lo que me vas a preguntar ya está ahí en los videos en cuál video Alex dime en cuál video oye son más de 660 videos solo de este canal crees que me voy a acordar de los títulos no me puedo acordar de los títulos entonces sí te quiero ayudar pero también quiero que me comprendas que no es de como que como que a veces hay gente que dámelo en un platito y dámelo peladito es más y dámelo en rebanaditas es más y dámelo en la boca o no tienes que poner de tu parte entonces les digo tienes que invertir tiempo tienes que invertir tiempo en lo que tú quieres hacer no nomás en el mundo del transporte en cualquier trabajo que quieras si quieres ser electricista si quieres ser plomero tienes que invertir tiempo estudiando aprendiendo investigando pero dentro de una dentro de una base lógica no en una base ilógica porque para mí es ilógico que esa persona que me está diciendo que quiere ser trailero me diga Alex y dime qué camiones son los mejores porque yo quiero saber qué camión me conviene me conviene agarrar y eso es desesperante para mí o sea tú crees que yo me voy a gastar el tiempo en explicarte de camiones qué camiones es mejor o qué tú crees que me voy a gastar el tiempo en eso quién me está hablando me estás diciendo que quieres empezar al mundo del transporte pues tú hazme preguntas de lo que tiene lógica que es el principio no me hagas preguntas qué camiones es el mejor qué tipos de transmisiones hay qué compañías son las mejores o sea porque sabes una cosa yo siempre he dicho que los son los grandes hombres se hacen cuando se hacen cortas metas no cuando te haces metas tan largas entonces si tú me haces preguntas si tú me estás diciendo desde un principio que tú estás que tú quieres o sea no has ido a una escuela no has ido a sacar tu licencia no has hecho nada de eso o sea para qué te quieres gastar tiempo en saber qué camiones son los mejores qué importa no pierdas tu tiempo y no solamente a mí a otros youtubers a lo mejor no les hagas perder su tiempo porque porque te van a mandar por un tubo te van a mandar por un tubo porque simplemente es pérdida de tiempo es que Alex uno tiene que tener el conocimiento si uno quiere saber más y uno tiene la posibilidad de saber más es bueno aprender y tener el conocimiento pero sí yo lo sé pero escalonado escalonado o sea si eres una persona que dices yo voy a construir un edificio pero quiero hacer una pregunta no sé cómo remodelar el piso 9 el piso 9 quiero remodelarlo y el piso 10 no sé qué figuras ponerle en serio o sea ¿sabes qué amigo? empieza por el primer piso empieza por el primer piso y concéntrate tu primer piso ok yo sé un arquitecto tiene que planar todo no es exactamente igual pero a lo que me refiero créate cortas metas mira yo en lo que tengo de mi experiencia en mi vida yo la vida o las metas o los planes yo los mío como si fuera un árbol todo lo que tú planeas en la vida empieza desde las raíces desde las raíces y si tus raíces no están bien cimentadas te vas a caer tu construcción se va a caer entonces tienes que empezar solidificando o o poniendo toda tu atención en las raíces no en la copa del árbol no oye ¿y cómo va a salir la copa del árbol? ¿cuántas hojitas va a tener? no no pierdas el tiempo de la raíz a la copa te faltan mucho te faltan años ¿por qué vas a perder tu tiempo en eso? entonces soy muy honesto con la gente y le digo amigo o sea todavía ni vas a una escuela y ya me quieres preguntar ¿qué camión es el mejor? ¿en serio? ¿qué tan qué tan importante puede ser para una persona que tiene a pena la idea de ser trailero ¿qué tan importante puede ser qué tipo de camión te van a dar? y el que te va a contestar no se va a querer gastar el tiempo en contestarte en decirte no pues mira fíjate que los camiones yo escogí este tipo de camión porque yo esto porque el otro y fíjate que hay otro camión un amigo mío tenía este ¿por qué yo me voy a gastar todo ese tiempo con alguien que no tiene ni el principio ni el principio de lo que necesitas o sea empiézale por hazme preguntas si me estás diciendo que vas empezando hazme preguntas relacionadas a ese principio ya cuando tengas dos tres ya cuando vayas en otro nivel las siguientes preguntas otro nivel las siguientes o sea uno tiene que tener si por ejemplo a lo que voy es esto cuando 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 ya había hecho un video de estos que hablé de mi principio donde los principios donde yo empecé como trailero corrías cuatro semanas con un mentor y las otras cuatro con un team con un compañero mi primer compañero se llamaba Román no Román mi amigo el otro de aquí que vive aquí este Román que les hablo era un Román que vivía en México en Reynosa de hecho allá vivía pero ese tipo me desesperaba porque era súper flojo ya lo hablé en un video pero nomás quiero agarrar un pedacito de ese video para decirles esto este tipo todo su tiempo se lo gastaba ¿sabes en qué? oye ¿sabes qué? en dos años yo voy a tener dos camiones y le voy a poner un restaurante a mi señora y yo ah órale chido no Alex ¿sabes qué? este voy a voy a ¿cómo se llama? a preguntar por los camiones porque si yo voy a tener camiones yo quiero saber qué camiones son los mejores porque voy a tener choferes entonces yo tengo que preguntar este por por qué camiones me conviene para mis choferes porque me imagino que son diferentes de un camión que yo traiga a un camión que traiga mis choferes oye Alex Alex ayúdame ayúdame mira aquí está un libro mira aquí está un Volvo y aquí está un Cascadia ayúdame a preguntar cuánto cuánto cuesta este Volvo cuánto cuesta este Volvo y qué máquina trae ok le digo ok digo amigo de veras tú quieres que yo te ayude a ti a preguntar por los camiones a preguntar cuánto cuestan a preguntar qué máquinas tiene sabes que amigo no me hagas perder mi tiempo tú no sabes hablar inglés no sé cómo carajo sacaste tu licencia porque no sabes hablar inglés no sabes usar la computadora ya ahorita tú ya terminaste el el ese ese escalón de terminar con tu mentor cuatro semanas y ahorita estamos corriendo las otras cuatro semanas tú y yo como team porque esa es la regla todo un mes no sabes la computadora no sabes usar tus horas de servicio no sabes planear una ruta no sabes hablar con un cliente porque no sabes comunicarte y aquí si no hablas inglés no eres productivo porque la gente no está obligada a que te tenga que hablar en español en castellano te van a hablar en inglés hay mucha gente no me no te imaginas y oiga no 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 tráela tráela aquí aquí no 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 puedes estar así sabes qué sabes qué va a pasar que tu cliente se va a desesperar y le va a hablar a la compañía sabes qué mándame otro chofer o no sé cómo le hagas no le puedo entender no me está siguiendo las instrucciones yo necesito que me entregues la carga y vas a tener problemas muy serios muy serios por no tener esa comunicación a lo que voy que yo le decía Román es serio Román o sea tú te estás gastando tiempo en saber cuánto cuestan los camiones qué motores qué transmisiones cuando ni siquiera sabes hacer tu trabajo tú no puedes no puedes ni planear una ruta entonces no puede ser que una persona se esté gastando todo su tiempo en pensar cosas que son muy futurísticas muy muy lejanas o sea concéntrate en lo que sigue next step siguiente paso siguiente paso sí puedes mirar uno o dos escaloncitos para arriba pero así más o menos pero no te gastes todo el tiempo por decir yo cuando empecé en el mundo del transporte ustedes creen que yo no sabía que existían los owners operators los dueños operadores los dueños de su camión ustedes creen que no sabía yo que que este que los que puedes comprar un camión sacar tu owner authority este poner tus tu trailad y este yo tenía idea de eso ¿por qué? porque la gente la vez hablando y están hablando y saben una cosa que aprendí también en la escuela de eso se hablaba mucho y yo me les quedaba mirando ay que el camión y que la transmisión y que esto y que el otro y que yo decía esta gente está perdiendo su tiempo en vez de que estemos hablando de los exámenes que tenemos que presentar ya mañana tenemos que ir a presentar los exámenes y se están gastando el tiempo en puras bagosadas en puras cosas que están lejanas resultado van a fracasar van a tronar porque tienen su mente allá arriba pero las patas también las tienen arriba y eso no se puede hacer entonces tienes que siempre tener los pies en la tierra la mente arriba pero los pies en la tierra no despegues los pies de la tierra si quieres triunfar en lo que quieras hacer no gastes no te pierdas el tiempo en tonterías mira por eso te digo que miro como un árbol la vida donde donde este mi plan es ser trailero ese es mi plan ganar dinero y crear una estabilidad económica y mi plan está de la raíz allá la copa del árbol la copa del árbol esa es mi meta ser trailero ganar dinero y crear una estabilidad económica ahí está después ahora yo empiezo en que me voy a concentrar si quiero ser trailero pues me voy a concentrar en investigar que me conviene más una escuela por afuera de una compañía o una escuela dentro de la compañía ok eso y que necesito para sacar mi licencia pues necesitas estudiar que necesito estudiar que son los exámenes que necesito estudiar necesito estudiar esto voy a ir a la escuela me van a enseñar hacer prácticas lo que es la parte teórica me van a hacer exámenes me van a preparar ok eso y lo me van a preparar para ir a presentar el examen al DMV antes decíamos DOT pero ahora es DMV este y voy a presentar los exámenes ok perfecto ahora tú crees que yo tengo tiempo para estar pensando cómo se saca un un authority o sea una autoridad una autoridad quiere decir como como los permisos las placas y todo todo está a tu nombre como cuando los taxistas ves que a veces los taxistas tienen como placas pero son placas de taxista y nomás son así taxistas y este algo así o sea tienes tú o sea tú puedes crear tu propia compañía ya no tienes una compañía que te mande tú eres tu propia compañía yo me voy a gastar el tiempo en pensando qué se necesita para sacar una autoridad qué necesito para comprar una trailer un tractor o sea yo estoy en ese momento para estar pensando en eso y si y si compro el camión cómo lo voy a hacer para buscar broker yo necesito investigar qué se necesita para conseguir brokers o sea brokers son los que te dan las cargas quien te da el trabajo tú crees que yo me voy a gastar mi tiempo en esas tonterías no yo tengo mi tiempo para concentrarme en sacar mi licencia en presentar mis exámenes toda mi atención está en next en el siguiente paso exámenes escuela exámenes escuela pasar la licencia pum 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 concentrado concentrado tú crees que me gasté el tiempo en empezar oye qué compañía me voy a trabajar no si me voy con aquella no no pero aquella compañía este aquella compañía te da más tiempo de días de casa porque es lo que escuchaba yo que decían aquí los escuchaba hablando a mis compañeros de la escuela no 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 mira mejor vente con stevens porque stevens te da más tiempo para la casa no no mejor no mejor vente con warner porque warner tiene esto y tiene el otro no no es mejor con su porque esto porque o sea cada quien yo decía estos tipos ni la licencia tienen estos tipos ni siquiera han pasado los exámenes y están gastando el tiempo en tonterías en vez de que se concentren su tiempo en lo que de verdad es importante la raíz de tus planes eso es lo importante entonces yo nada más me concentraba en pasar los exámenes en pasar las prácticas en la escuela ok sacar la licencia quien me va a dar detrás que importa agradecido este que me de la oportunidad cualquier compañía yo vengo a jalar vengo a trabajar entonces yo me concentraba en los exámenes en los exámenes sacar la licencia y me gastaba mi tiempo me gastaba mi tiempo en 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 estudiar arriba arriba de lo que la escuela me enseñaba porque ya les he dicho en otros vídeos que me tocaban personas que me decían oles es que yo no sé trabajar con el mapa no y por qué es que la escuela no me enseñó porque la escuela nomás me enseñó 10 minutos 10 minutos nomás 10 minutos ok la escuela te enseñó 10 minutos pero tú tú personalmente cuánto estudiaste cuánto le invertiste entonces ¿en dónde tenías tu mente? ¿en el futuro? y no en tu presente te vas a joder te vas a joder entonces yo lo que les digo concéntrense concéntrense en lo que sigue en lo que sigue pero de lo que estás haciendo al nivel de lo que estás haciendo a mí no me importaba compañías sabían mucho yo no me voy a gastar el tiempo en eso yo me voy a gastar el tiempo pasar mis exámenes entender que es el mapa yo solo mira yo solo salía de mi casa pues si también a mí me tocó no crean que no a mí también me tocó que la escuela me dio 10 minutos también a mí también me tocó que la escuela me dio 10 10 o 15 minutos que habló la maestra hicimos una ruta súper sencilla casi ella la hizo toda y ya eso fue todo ok bueno está bueno tomó mis apuntes pero llegando a mi casa papá yo mira agarré el mapa y empecé a leer todo el mapa todo el mapa entenderlo comprenderlo qué son las rutas qué son qué es una un US Huawei qué es una interestatal por qué corren por qué por qué por qué corren este los los cómo se llama los números este pares así por qué los otros los los events los events corren así y los los nones los que son que no tienen mitad corren así por qué por qué están así las que es una ruta que es un farmer road que cómo 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 saber las rutas si traes materiales peligrosos no son las mismas rutas cuando las traes las están muy anchas cómo te dicen que estás muy ancho o cómo sabes la altura si hay mucho en qué gastarte tu tiempo y no en tonterías entonces este yo me concentraba en en eso me concentraba en mis exámenes ok ya logré la licencia ya tengo la licencia wow entonces como ya tengo la licencia ya tengo el derecho ya tengo el derecho de 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 pensar en en lo que sigue ahora si tengo licencia ya la tengo ahora si tengo puedo pensar en que voy a hacer aplicaciones de trabajo en mi ver en mi en mi experiencia yo dije bueno pues supongo que si entro una compañía más establecida una compañía que tiene nombre una compañía reconocida una compañía que que yo no quiero andar con compañías que tengan unos cucarachas de camiones que que cargos los están multando porque todo les falta porque voy a tener ese problema yo no yo quiero irme a una compañía grande seria y buena compañía y todas las compañías grandes tienen eso no o sea son compañías entonces este independientemente que importa la compañía o sea lo que importa es que haya una que te dé la oportunidad pues eres nuevo que porque traes tu licencia porque tienes cinco horas de manejo ya eres trailero no señor no señor no se equivoque no porque tengas la licencia no porque haya salido de la escuela y que tengas cinco horas de manejo ya eres trailero no señor está súper lejos de ser trailero súper lejos pero como de aquí a la luna súper lejos porque ser trailero es algo mucho más grande que eso mucho más grande mucho más no mucho más extenso de conocimientos que necesitas saber para ser un trailero completo porque si no es fácil que hasta que te mates así de fácil es fácil hasta que te mates por no tener toda la información necesaria bueno entonces yo a mí a mí dieron este pues a las escuelas van este personal de de las compañías que si llegan gente yo soy de stevens o yo soy de warnes o yo soy de celedón o yo soy de snyder bueno whatever cualquier compañía soy de swift mira que aquí tenemos esto ofrecemos esto y ofrecemos esto y que ofrecemos esto pero ojo con eso lo que te ofrecen lo que te ofrezcan recuerda siempre recuerda siempre que los que van a ir a ofrecerte trabajo son personas que se llaman este reclutadores y si tú entiendes que un reclutador gana por comisión entenderás que por ahí hay una que otra mentira para poderte convencer yo les hablé en un video de mi experiencia de bla 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 y todo lo que decían las compañías y yo sabes que yo dije bueno yo voy a hacer aplicaciones de trabajo yo no que compañía es la mejor que compañía o sea quien soy yo para saber quien soy yo para saber que compañía es la mejor y quien es aquel para decirme que aquí ya es compañía mejor si aquel nunca ha trabajado en esa compañía ojo con eso pónganle mucha atención y perdónenme que sea repetitivo piensa si yo soy nuevo si apenas tengo mi licencia y tengo 5 horas de manejo en un camión quien soy yo para saber que compañía es la mejor y quien es aquel que me está diciendo que aquella es la mejor cuando nunca ha trabajado en esa compañía como todos los que hablan de ay que soy que compañía no sirve que todos chocan y que es un imbécil hablando es un imbécil hablando porque todas las compañías han tenido accidentes todas y si entiendes que Swift tiene academia y que Swift es una compañía que te da la oportunidad desde cero cero de no tengo nada no sé nada Swift te agarra y te da que te lo cobra claro que te lo cobra porque quien te va a hacer las cosas gratis claro que te van a cobrar y todo tiene un precio aquí nada es gratis entonces no pierdan su tiempo entonces perdónenme pero a veces cuando la gente me hace preguntas muy futurísticas como que siento que me acuerdo de ese román que voy a tener dos camiones y que voy a tener una esto oye compadre no estás perdiendo tu tiempo saben que le pasó a él pum tronó y como han tronado muchos muchas personas amigos se los digo de corazón no se los digo por desanimarlos no se los digo por por mala onda se los digo porque yo lo viví yo tuve estudiantes aquí y mira así con el tiempo vas aprendiendo vas agarrando una experiencia donde este camarada no la va a hacer no la va a hacer y sabes por qué por qué me daba cuenta así por su actitud laboral le sigo platicando eso pero en el otro video un poquito más oye no para qué le movía no yo ni quería ya casi no estaba hablando de traileros pero este pues hay gente que me sigue preguntando y este pero tengo que ser bien honesto bien honesto con ustedes pero les voy a hacer otro video hablando de los mismos tal vez no sea muy interesante para unos porque yo sé que muchos los que siguen el canal estoy muy seguro que ya Alex si eso ya lo hablaste como dos o tres veces pues sí yo sé que sí lo hablé como dos o tres veces pero recuerda que siempre hay nuevos suscriptores siempre hay gente nueva que yo les digo y los invito les digo a la gente mira ahí ahí están los videos ve chécalos te van a ayudar mucho o sea y a lo mejor como te digo no nomás de mí de este youtuber o sea tú escoge el youtuber que tú quieres si te identificas con él pues qué padre ¿no? y si no te identificas con él pues búscate otros hay muchos youtubers ¿no? este tengo suerte no sé por qué pero me tengo muchísimas llamadas del mundo del transporte y yo les digo yo les hablo este con honestidad y lo que yo les digo mira sabes que hazle así hazle así pero como les digo me siento cuando cuando hablo con las personas si tienen los pies en la tierra adelante 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 pero cuando me hablan muy futurista muy somete mucho muy en el futuro compadre te faltan 100 pasos te faltan 100 escalones para llegar allá por qué estás pensando allá en aquel escalón cuando ni siquiera terminas el primer escalón concéntrate en tu primer escalón amigos por su atención muchas gracias gracias Gracias.